Estos huele bichos están fronteando porque me he quedado callao Me encojono y llamo a chicle, cabrón los dejo pegao Los mexicanos y los de chile con mi ser bien explotao Y tu puta con el toto enlechao, yeah Comerciales del bicho mío que se lo comparten entre toas A esa puta la conozco, cabrón me cuido las boas Que se zumben, hijueputa, que nos tiramos a toas Están roncando de cojo y el bicho parece una anchoa Muchos animales en mi combo, cabrón ya le digo Eso es lógico, que tú le metes eso es ilógico Y ese miedo que tú escondes lo dejamos en la gaveta Y yo saco la larga, cabrón se la engancho entre las tetas Cabrón yo no me copio, yo mis peras no se aproto Este año sigo por los besos, me vestió de luto Aunque a veces por las noches me da miedo el cuco Prendo un carry, se me olvida, cojo roll y las machuco Cabrón me paso güey lindo, jurao y a mí me lo dejo Me echo pepa con dos tragos, se me va lo de pendejo Te vamos a mandar con papi pa' que deje estar jodiendo Soy el dispe, son el fili, huele bicho y yo los prendo Ok, ya, se acabó Yo llevo haciendo esto desde que era chamaquito No es mi culpa que a los cinco fue que vi mi primer crico Veintiuno huele bicho y seguimos bien bellacos Uso jugos vaginales cuando huelo y tengo un taco Yo empecé vendiendo y terminé siendo un teco Hubo un punto que en mi vida se lo metí a cualquier hueco Me conocen en tu canto el chamaquito independiente Que está en boca de todo el mundo el cabrón ya parece un diente Si tienes algo que decirme, cabrón, dímelo de frente Yo te entiendo, si no fuera yo quisiera saber cómo se siente Ok, ahora sí se acabó Ahora veí, me tomó un gol Ay, cabrón, está 4-3 No, 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 no Gracias por ver el video